Sin todavía poder ver a su pequeño y acompañada de diferentes personas, Ninel Conde recibió este año 2021. Con un muy movidito y difícil 2020, Ninel Conde le dice adiós al año viejo, dándonos a entender que este 2021 será un año sumamente esperanzador para ella. Luciendo este impresionante físico en un tremendo bikini que no deja nada a la imaginación, Ninel tomó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas, en las cuales una de las más llamativas sin duda alguna fue que ella desea tener un nuevo bebé. Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos los detalles, no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Rodeada de su familia y su hija Sofía Telch, Ninel Conde le dio la bienvenida a este año 2021. El destino para festejar estas celebraciones fue Cancún, y tal cual como lo hemos visto en estos últimos meses, parece que el aislamiento no aplica para la actriz. En una de las respuestas, que no ha visto a su hijo Emanuel desde el 5 de abril del 2020, continúa esa contienda en los tribunales con su expareja Giovanni Medina. Ninel Conde confesó que a Emanuel lo extraña con cada respiro de su vida, pero se nota que tiene toda la esperanza de volver a verlo, ya que mencionó, sé que pronto Dios acomodará todo en su lugar, en su tiempo, eso es la fe. Además de dar una que otra respuesta a sus fanáticos, ella también confesó su deseo de tener un bebé con Larry Ramos. Primero que nada, ella desmintió por completo que actualmente ella se encuentra embarazada, pero respondiendo a la pregunta que si ella desea tener otro hijo, la actriz compartió una frase en inglés, en la cual lo daba por sentado. Ninel Conde en esta historia respondió, You know it. Algo así como tú ya lo sabes, tú ya conoces la respuesta. Desde que Ninel Conde dio a conocer que tenía una relación con este empresario llamado Larry Ramos, varios medios de comunicación han afirmado que esta actriz está embarazada, pero como siempre Ninel Conde termina desmintiéndolo. Pero ahora es cuando ella nos da a entender que sí lo están buscando. Tal vez ese haya sido su deseo para este año nuevo. Tal parece ser que Ninel Conde ya está decidida, y es que después de casi legalmente haber perdido a su hijo Emanuel, después de que Giovanni ganara la custodia del niño, puede ser que Ninel esté buscando su felicidad en otro bebé, pero ahora de la mano de su actual esposo Larry Ramos. Aquí lo extraño es que la mayoría ya pensaba que Ninel estaba embarazada por tercera vez. Ella descartó que de momento lo está, pero tal vez en unas cuantas semanas o algunos días nos dé la sorpresa. Digo, están en Cancún, uno de los lugares paradisíacos más preciosos, hermosos, chulos divinos de México. Además de que por supuesto estamos en aislamiento. Se supone que deberían de estar encerrados en casa. ¿Quién quita y se pongan a hacer la tarea? En esa misma sesión de preguntas y respuestas, Ninel Conde se ha visto mucho más abierta al público, ya que en estas imágenes también pudimos ver al propio Larry Ramos, bailando al ritmo de una canción de Carlos Vives. Orgullosamente le contestó a sus fanáticos que su esposo es colombiano y que es 10 años menor que ella. Ninel también afirmaba que estaba rezando mucho por no tener sentimientos tan fuertes por su ex, mientras aparecía bien abrazada de su ahora esposo Larry Ramos, de quien afirmó se siente muy feliz a su lado. Ninel también aseguró que durante tanta pachanga, tanta fiesta decembrina, añadió que no sabía cuánto medía su cintura ahora, mencionando que en esta época no se la ha medido y que no lo quiere hacer. Esto seguramente porque le entró bastante a los tamales, al pavo y próximamente a la rosca de reyes. Por otro lado, Giovanni Medina no ha descuidado para nada la crianza del pequeño Emanuel. En estos tiempos tan complicados, a él le ha tocado ser chef, maestro, papá, payaso, organizador de fiestas y todo. A través de una pequeña entrevista, Giovanni Medina aseguró que a él le hubiera encantado que Ninel alguna vez hubiese puesto algo de interés en su hijo, pero como según esto ella tiene otras prioridades, tuvo que enfocarse en su hijo él solo. Giovanni añadió que él no tiene vida personal, que Emanuel demanda todo su tiempo, y que él se lo da con profunda alegría acerca de la posibilidad de darle un hermanito en un futuro. Con sus propias palabras, Giovanni Medina añadió, tendría que hacer una decisión que le favorezca, solo en ese escenario cabría la posibilidad. No quiero rehacer mi vida a costa de su felicidad o estabilidad, yo pedí esa responsabilidad y su bienestar está por encima del mío. Por ahora Giovanni Medina no tiene planes de darle un hermanito a Emanuel, pero parece ser que Ninel se le va a adelantar. Es por eso que aquí, en el Mora de la Fama, yo quiero saber tu opinión. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿Crees que Ninel, Conde y Larry Ramos sí deberían de tener un bebé? ¿O la cantante y actriz debería de esperarse un poquito más y conocer más a Larry? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.